¡Hola Crypto Lunáticos! espero estén genial, soy el Lunax en el vídeo anterior vimos lo que era OpenSea y hoy día vamos a conocer lo que es el panel interno y cómo podemos vender nuestros NFT en este mercado gigantesco antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo además puedes pasar a conocer mis obras NFT en Rurible, link en la descripción bueno amigos lo primero que hay que hacer obviamente es ingresar a OpenSea y acá nosotros en la parte superior debemos seleccionar este icono acá nos va a llevar a que nosotros tengamos que conectar nuestra billetera para poder iniciar sesión en este caso la que te recomiendan es Metamask y con esta yo me voy a conectar así que seleccionamos conectarnos, aquí te va a abrir tu billetera y te va a pedir que hagas una firma para que te puedas conectar con OpenSea esta firma no requiere de ningún pago solamente la confirmación así que ponemos firmar, nosotros cuando ingresamos por primera vez vamos a estar en la sección de mi billetera por lo tanto acá te va a mostrar todo lo que tú tengas en NFT asociado a tu billetera en este caso yo tengo mis Axis y también tengo todo lo que son los NFT de CoinGecko en caso que a ti no te aparezcan de forma inmediata debes esperar un poco y se va a sincronizar y ahí va a mostrar todo lo que tú tengas otra de las áreas que nosotros también vamos a poder ver es actividad acá va a aparecer todo el registro de los NFT que tú has comprado o vendido con tu billetera independientemente si fue en OpenSea o en otro lugar por ejemplo acá aparecen todas las compras y ventas de los Axis que yo he realizado y esto yo no lo hice por OpenSea sino que lo hice por Axie Infinity pero aún así aparece todo el movimiento otra de las áreas que también podemos encontrar aquí son las ofertas en caso que tú estés vendiendo algo la persona te podría hacer una oferta por un precio menor de lo que tú pides y acá te aparecerían y tú podrías definir si lo aceptas o no y la última pestañita que también acá podemos encontrar es referidos acá nosotros vamos a tener un link de referido para invitar a otras personas a que conozcan OpenSea y si alguien compra a través de este link nosotros podemos generar un 2.5 de comisión entonces si a ti te interesa comprar alguna vez te dejo mi link por si lo quieres usar y tú también cuando ingreses a OpenSea en este sector vas a tener tu link para poder compartirlo ahora me quiero enfocar en enseñarte cómo vender tus NFT en OpenSea para vender un artículo es muy simple solamente lo debemos seleccionar en este caso yo voy a seleccionar el NFT AveChamp que es el que dio CoinGecko es el que está aquí y al momento en que nosotros ingresamos nos va a aparecer toda la información de este NFT pero también en la parte de arriba aparece resaltado vender al momento de seleccionarlo de forma inmediata te aparece este menú y te brinda diferentes opciones lo primero que nos debemos fijar en la sección del método de venta acá te va a poner varias opciones primero que todo un precio fijo o sea tú determinas ese precio y ese es el que quieres la otra modalidad es por subasta o sea el precio más alto es el que se va a quedar con tu producto y también hay otra categoría y esta es la que nos vamos a enfocar en la que nosotros podemos agrupar varios NFT para poder venderlos así que yo lo primero que voy a hacer es crear un grupo con todos los NFT que quiero vender seleccionamos esta opción y acá nosotros tenemos que ir tocando los NFT que nos interesa poner en este grupo yo voy a crear un grupo especializado para todos los NFT de CoinGecko así que los seleccioné todos una vez que tienes todo esto listo pones acá abajo vender y se va a actualizar la plataforma y vamos a tener que empezar a llenar algunos datos que nos piden lo primero es ponerle el nombre a este conjunto de NFT yo le puse CoinGecko colección de POAP luego abajo te pide que pongas una pequeña descripción esta es opcional en mi caso yo puse 7 hermosos POAP de CoinGecko y luego abajo nuevamente nos pregunta cuál va a ser el método de venta para todo este conjunto de NFT ¿tenemos el precio fijo o tenemos el de subasta? yo para el ejemplo lo voy a dejar puesto en precio fijo una vez listo esta parte nosotros descendemos un poco más y acá nos van a aparecer otros datos a completar primero que todo tenemos que definir el precio y acá hay dos áreas importantes a considerar primero debemos seleccionar qué criptomoneda deseamos recibir yo para el ejemplo voy a escoger Ethereum luego de eso debemos indicar cuál va a ser el precio en esta criptomoneda que nosotros queremos recibir yo por toda esta colección de NFT voy a poner un precio de 0,7 Ethereum luego de esto hay otras dos opciones que son opcionales la primera es incluir un precio final agregar un precio final permitirá que este listado caduque o se reduzca al precio hasta que se encuentre un comprador entonces el precio final es como poner ya el último precio que estás dispuesto a que se venda yo no voy a utilizar esta modalidad por ahora y la última opción es intimidad en realidad esto te permite mantener tu anuncio público o puedes especificar una dirección que tenga permitido comprarlo esto se utiliza cuando yo quiero hacer un trato con otra persona y solamente con ella en este momento tampoco vamos a usar esta opción una vez completada esta área si nosotros descendemos acá va a aparecer el listado de todos los NFT que nosotros pusimos en este conjunto acá es importante que tú verifiques que estén todos los NFT que tú deseas vender una vez que revisaste eso y está listo vamos a volver a la parte de arriba de la página y ahora nos vamos a dedicar a ver el lado derecho de la página que es donde aparece el resumen de todo lo que nosotros estamos realizando primero que todo nos dice que nosotros estamos poniendo un listado y este tiene 7 artículos el precio que estamos pidiendo es de 0,7 ETH pero más abajo encontramos otra información que es también de importancia acá hay un área que se llama recompensas y es importante tener en cuenta OpenSea recompensa el 1% a los afiliados registrados que recomiendan a un comprador esto significa que si alguien ofrece este conjunto que tú estás vendiendo a través de su link de referido y lo compran esta persona se va a llevar el 1% de esa venta en caso que tú desees que personas patrocinen tu anuncio y quieras pagar más a ellos para que se interesen tú puedes seleccionar aquí editar y vas a poder modificar la tarifa la vas a poder subir hasta el 2.5% y también OpenSea nos aclara que el listado es gratis pero en el momento en que alguien lo compre se va a deducir una tarifa que es del 2.5% que esto se lo lleva OpenSea por haber puesto tu NFT aquí y permitirte venderlo entonces lo que deseo resaltarte es que al precio final que tú le pones vas a tener que descontar por lo bajo un 3.5% un 1% por si alguien vende tu obra y el 2.5% que se va a ir a OpenSea una vez claro esto nosotros nos devolvemos a la parte superior y ahora ponemos publicar el anuncio en el momento en que hacemos esto se va a abrir nuestra billetera Metamask y para poder publicar estos NFT vas a tener que pagar una comisión en la red de Ethereum en este caso a mí me está pidiendo 17.5 dólares esto se debe a dos cosas uno el gas en Ethereum actualmente está bastante caro y el otro punto a considerar es que estoy publicando 7 NFT por lo tanto otro costo que tienes que considerar al momento de vender es esta tarifa que vas a pagar a la red de Ethereum todo esto tú lo tienes que tener presente en el momento en que le pongas precio a tus artículos porque todo esto va a ser un descuento a la ganancia que vas a obtener al momento de poner publicar algo salió mal me lo indica aquí la página pero aún así se conectó con mi billetera Metamask en caso que tú consideres que la tarifa está bien y estás dispuesto a pagarla y quieres publicar tus NFT solamente debemos poner confirmar ahora cripto lunáticos solamente debemos esperar que se realice la transacción en Ethereum y luego ya estarían nuestros NFT vendiéndose en el mercado bueno compañero ya sabes cómo poner tus NFT en venta así que ahora solamente debes hacerlo bueno cripto lunático en mi país estamos ahora de que sea año nuevo así que desde acá felicidades espero que lo pases genial junto a tus seres queridos y las personas que más te importen de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estés muy bien y que el año 2021 sea excelente para todos cuídate que estés genial si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado ¡Suscríbete al canal!